Amigas y amigos, bienvenidos a Es Noticia. Les habla Carlos Tatacho. Es momento de hacer un repaso por el acontecer noticioso nacional e internacional. La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, presentó a la Junta Interventora de la Corporación Venezolana de Guayana en un encuentro con los consejos productivos de los trabajadores de las empresas básicas de Guayana. Rodríguez destacó que la nueva junta directiva de la CVG fue designada tras detectarse hechos de corrupción. Estará presidida por el abogado Héctor Silva Hernández y el diputado Alexis Rodríguez Cabello como vicepresidente. La aerolínea colombiana Zatena informó que incrementará la frecuencia de sus vuelos Ruta Bogotá-Caracas a partir del 7 de mayo, de acuerdo a lo reseñado en su cuenta de Twitter. La compañía aérea indicó que comenzará a volar los días domingos, además de los ya operativos martes y viernes. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología informó que las altas temperaturas dominarán en todo el territorio nacional en la Semana Mayor, así lo precisó el presidente del organismo José Pereira. El sol estará directamente sobre el país, generando un aumento de temperaturas, lo que ocasionará una mayor evaporación. Sin embargo, en otras zonas del país podría desarrollar lluvias, sobre todo en el occidente. En nuestro portal web podrás conocer los trucos para recibir los bonos del Sistema Patria. En la Basílica Menor Catedral de Coro se llevó a cabo la Misa Crismal, la cual fue presidida por el arzobispo metropolitano de la Arquidiócesis de Coro, Monseñor Mariano Parra Sandoval. En la Eucaristía realizaron la renovación de las promesas sacerdotales, la consagración del Santo Crisma y la bendición del aceite de los catecúmenos y el aceite de los enfermos. Además, todas las parroquias hicieron entrega de la campaña Compartir que este 2023 inició el 22 de febrero y esta es la edición número 43 bajo el lema Más vale prevenir que lamentar. Reduzcamos juntos el riesgo de los desastres. En el estado Falcón lo recolectado en esta campaña será destinado para continuar con las labores de recondicionamiento de la casa de abrigo al buen samaritano, ubicado en la ciudad de Coro, antigua sede de la iglesia Santo Niño de Jesús. Para Nuevo Día Corporación de Comunicación Digital, Mariano y Chiquito. El expresidente Donald Trump está bajo arresto, será acusado de 34 delitos y permanecerá con la custodia permanente de las fuerzas del orden. Trump llegó al Tribunal Penal de Manhattan en medio de una fuerte presencia policial y grupos de manifestantes que se reunieron frente a la institución judicial para expresar su apoyo al ex inquilino de la Casa Blanca. Donald Trump se convierte en el primer expresidente de los Estados Unidos en ser arrestado. Hasta aquí el resumen noticioso del día de hoy. Recuerden suscribirse y activar la campana de notificaciones para más información. Les hablo Carlos Atacho. Hasta la próxima. Es noticia presentado por la fundadora supermarket tu nuevo concepto. Manaveca telecomunicaciones tu ventana al universo. Suple hogar supermercado vive la experiencia. Clínica Virgen de Guadalupe la salud es nuestro compromiso. Exporta tus productos en aguas tropicales.